recalcar en este momento. Nosotros como bancada, sean de nuevas ideas, no vamos a esperar tiempos electoreros. Hay un tema fundamental que aquí pasaba por esta asamblea legislativa. Temas como la ley de recursos hídricos que se discute también en el interior de esta asamblea aparecía solamente en momentos electorales. Tema como la emisión de dudas o el empadronamiento de nuestros hermanos en el exterior, la ley del voto en el exterior que nunca lograron ni siquiera traer al pleno o a las comisiones. Solo aparecía en momentos electorales. Nosotros a dos meses, un poco más de dos meses, estamos dándole cumplimiento a este mandato no del presidente sino del mismo pueblo salvadoreño y específicamente de esos tres millones de salvadoreños en el exterior que están reclamando un legítimo derecho y lo mínimo que puede tener esta asamblea legislativa decentemente es hacer todo lo posible, inyectar toda la cantidad de recursos necesarios para que cada salvadoreño que llegue en el exterior a solicitar su documento único de identidad lo tenga para que haga con él todos los trámites necesarios aquí en el país, pero sobre todo para que en un futuro sea un sujeto activo de las grandes decisiones que necesita esta patria.